Hola, ¿qué tal? Salud de corte para usted y todos los televidentes. Pues, pérdidas considerables en la producción textil, aumento de desempleo en las familias colombianas dedicadas a esta actividad, es lo que están argumentando los especialistas comerciantes de las confecciones en Colombia. Por eso me acompaña Edwin Salazar, es el presidente de la Confederación Colombiana de Textiles y Afines. ¿Por qué se debe esta situación? ¿Qué están argumentando ustedes? Sí, desde el año pasado hubo un cambio en la normatividad colombiana y hubo un desmonte de un arancel muy importante que fue muy polémico en su momento, los aranceles mixtos, y desde noviembre para acá ya no tenemos los aranceles mixtos que han ocasionado un grave daño a la industria colombiana. Aproximadamente entre unos 50 y 60 mil puestos de trabajo de señoras madres, cabezas de familia que han perdido su trabajo. Precisamente hablando de esa difícil situación me acompaña Jansen Estupiñán, es el vocero de los comerciantes en el sector que más sabe la moda en Colombia, el sector de San Victorino y el Gran San Jansen. ¿Cuántas familias se han visto allí afectadas y qué hay que decirle al gobierno nacional? Bueno, son cientos de familias, cientos de familias humildes, madres, cabezas de familia que el único ingreso que tienen para educar sus hijos, para alimentar sus hijos es estar detrás de una máquina de coser terminando las prendas de vestir. Nosotros le pedimos al gobierno nacional no que nos regale, simplemente que se elegirle en pro de la industria nacional, en pro de los cientos de empleos, como lo decía Edwin, en pro de las familias que están quedando desamparadas en el país. Es grave la situación que se está presentando en estos momentos en la confección nacional, sobre todo en la capital de la república. Estamos lanzando un SOS a la confección colombiana. Información que se genera desde el occidente de la capital colombiana. Ustedes tienen mucho más, se informó Edwin Suá.